Vamos a darle, chicos. Hola, hola. Aquí tenemos el juego Blockhood, ¿vale? Tiene buena pinta. Tiene buena pinta y tiene pinta de ser complicado. Fallo... Garrafal. No es español, pero bueno, no pasa nada, lo vamos a intentar. No sé si meterme a hacer el tutorial o a hacer el challenge directamente. Challenge es el modo historia. Al parecer hay al menos 17 pantallas. En esta es obtener 250 anidades de agua, obtener más de 10 unidades de knowledge, de conocimiento, money, fish y vegetables, electricidad, sydney. Es una especie de tutorial, pero en pantalla, ¿no? Porque cada vez parece más complicado. Bueno, vamos a ver cómo es el tema. Yo le voy a dar al challenge porque me parece una especie de tutorial, vamos. El tutorial... How to create and delete the blocks... Bueno, si tenéis razón, voy a hacer el tutorial primero. Venga, vamos a hacer el tutorial primero. Este juego es Block Hot. ¿Vale? Es Block Hot. Lo tenéis ahí abajo. Lo tenéis... Bueno, ahí. Ahí. Vamos a ver. Create and delete the block. Igual con todo el tutorial... Tal, tal, tal. Lo primero que vas a hacer es create un block. Vale, pues go to create. Ah, mira. Va a crear una casa, ¿no? Una especie de... Yera Glican de delete. Wow! Ne... Ne... What the fuck? Venga, venga. Vamos, vamos a ver. You feel that es... usar el S... Para arriba, para abajo. Wow! Ya me he pasado. Tenía que haberme ido a... Al challenge. Bien. Go to the production tab. Y create a solar panel. Bien. Now open resources panel. ¿Dónde está resources panel? Aquí. Y pone que ya me está dando electricidad. Y ya me ha dado electricidad. Oh! Wow! Está bien para quien no lo sepa, eh, de decir. Y yo digo wow, pero... No, dos y tres. Now go to the inspect mode. ¿Dónde? 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 Dos ¿Qué? No entiendo eso, pero bueno, vamos a ver, hay que poner el agua entonces, ah mira, se vuelven rojos cuando ellos ya no pueden producir, bien bien, ya se van a usar lo más, vamos a ver, el huel, el pozo produce agua, ahora voy aquí y espero a que me dé tres unidades de agua, la producción, vamos allá, ya tengo dos, ok, ahora pongo árboles, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, accessibility, creata web en el centro, vale, vale, hay que ponerle, hay que ponerle carretera, vamos a ver, Tiritiritiritiritiritirit vaya, hace como un segiro small up in the middle un apartamento bello apartamento bello 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 ¿Por qué la estructura? ¿Por qué la estructura? ¿Accesada? ¿Por qué? Ecológica, vamos a crear, da igual el árbol, sí, me ha creado ese. Y tengo que crear también un, un huel, y tengo que poner un corridor para que el huel sea... No me acuerdo cómo era. No me acuerdo. 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 ¡Eh! ¡Eh! Vale, vamos a empezar a ir de freno. fresaide, fresaide y fresaide, y ahora pongo abuelo y pongo lo de, pone que no es accesible, te voy a poner esto, no entiendo, ni idea, pero lo he conseguido, pero ni idea, os lo digo, ahora tengo que esperar a que produzca aire fresco, ¿lo producirá o qué? no está produciendo resorces, ¿qué le hace falta también? no está produciendo, no está produciendo, no está produciendo, no está produciendo, sigue sin pedo, sigue, bueno, alguno de ellos sigue este, este no, tiene que ser directamente, y tiene que ser después de donde es, o sea tendría que ser, aquí, para que estuviera bien, ¿no? tampoco, me cachice la madre, y ahora produce alguna electricidad, pues, este, o este, o este, esos producen porque sigue ahí el suelo, bien, now are you ready for people to inhabit a home, labor, no? no, 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 No tengo ni idea de qué es labor Supongo que era eso No tengo ni idea de qué es labor Supongo que quería que hiciera esto Aquí Tampoco Si leyera No tengo ni idea de qué es labor ¿Por qué quiere que lo ponga ahí, tío? Y ahí quiere que ponga corridos Ya la había hecho Vale, a la cinta No tengo ni idea de qué es labor Vale Vale, o sea que no tengo que poner las fábricas al lado de los... Básicamente Bien, hemos terminado el tutorial Ahora vamos a por los challenge Primero Y el modo sandbox será el hacerte tu propia ciudad Está chulo Este juego me gusta Aquí dice que el agua es esencial Tal, vale Que nos vayamos y... Y hagamos agua Y va produciendo Es un poco que esperarse a que termine Pero es que no me quiero gastar todo el dinero Seguro que luego me perjudico a mí misma No hayas No hayas No hayas ¡Gracias! 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 ¡Sin electricidad, evidentemente! ¿No se ven los humanos, no? ¿No se ven los humanos? Yo creía que se veíamos. ¿No se ven los humanos? 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 ¿No? ¿No se ven los humanos? ¿No? ¿No se ven los humanos? ¿No? Más información www.más.org todo eso tío pero no lo entiendo ahora tiene electricidad y aire fresco pero no sigue sin tener ah vale espérate creo que ya lo entiendo vale sí lo entiendo que eso no necesita green house gas pero eso que es vale entonces tengo que poner de estos ahora ahora sí y ahora te voy a poner uno de estos así y y eso necesita consumer Es decir, que haga uno de estos y voy a hacer uno de estos y ahora voy a hacer nada porque no tengo ascensores o petanía. Voy a hacer uno de esos aquí. ¡Bien! ¡Ya tenemos uno! ¡Míralo! Ya tenemos uno, ahora necesita otro seis. ¡Suscríbete al canal! Bueno, cada de esos ¿cuánto hace? Vamos a hacer otro de estos y vamos a hacer otro de agua. Y falta una electricidad. ¡Suscríbete al canal! Venga, que llegamos a los 250 de agua. Podrían haber hecho los muñequitos un poquito mejor, ¿no? Parece que le va a dar algo, tiene una hernia ahí. No hay para regular la velocidad, creo. Eso es malo. Y quiero la velocidad a tope. Y porque solo ese, eso te iba a decir yo, digo, solo ese se ilumina. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, bien. Bien. Vemos pasar pantalla. ¡Bien! ¡Bien! Hay que hacer conocimiento, ofices, y empiezas desde cero, va, si lo llegas a ver... En el elevator, si. Este es como el sitio, pero más raro, ¿no? Sí, pero tiene su rollo. ¡Gracias! 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 Bueno, voy a quitar ese, voy a poner uno de los que nos piden dinero y ya está. ¡Gracias! 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 Bueno Bien ¡Bien! ¡Ese me lo pasa más fácil que el anterior! Ticón, money, 500 unidades de money, what? ¿Qué es eso? Hola, yo yo ¿Qué es eso? Sí, 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 sí... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver. Es un juego, es una especie de cities xl pero en plan complicado. En plan complicado, tan gracioso. Es un juego, es un juego, es un juego, es un juego. Es un juego, es un juego, es un juego, es un juego. Es un juego, es un juego, es un juego. 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 Entonces tengo que hacer consumer, que consumer son los consumidores, por lo tanto son apartamentos. Cuando pongo apartamentos se me baja el leishure. Vale, lo voy a subir más. El tourist, tengo que poner esto que me da tourist. Si te fijas, cuando en inputs, vale. Es lo que tengo que poner. Y outputs es lo que me da. Entonces, que me de tourist, no me da realmente ninguno. Entonces, como no me da ninguno y lo único que da es por saco, voy a quitarlo. Bueno. Porque realmente no estoy haciendo nada, ni esto. Bueno, ahora se quitará solo. Bueno, es... ¿No puedo quitar? Bueno, ahora se derruirá, pues. Tengo que quitar eso de encima, ¿no? Que rabia me da. La cámara esta es un fail, tío. Vale. Y ahora esto lo pongo aquí porque se me estaba yendo para abajo y tengo que poner los dos árboles. Y ahora tengo que poner algo que me dé money. Como he quitado eso, pues voy a poner esto, que de esto sí que tengo. Voy a cambiar las de lado, a ver si no. Esa, vale. Esa está bien. Sí. La verdad es que sí, yo y yo. ¡Electricidad! Falta más electricidad. Pues vamos a poner algo de electricidad. Lo voy a poner ahí para no... Y faltan consumers, siguen faltando consumers. Para que me den dinero necesito consumers. Lo voy a poner otro aportamento. Lo voy a poner mirando para donde tengo a mirar, si no... Esto es absurdo. Tendrían que haber puesto a lo mejor este, ¿no? Lo voy a poner en un lugar muy bien. y de ahí jure le voy a poner... Es. Ahí al lado.... Muy bien. Ah, electricidad! Es y la gente. Pues ahí en realidad Aunque no la veáis Hay gente No me preguntéis Qué es ese fallo gráfico Porque la verdad no lo sé Veis en los apartamentos y en los árboles Hacen cosas ratas ahí Ah, vale LOL, son las hélices Son las hélices de la de abajo Ok, ok Vaya LOL Bueno, pues voy a intentar Subsanar la de la electricidad Bien Ya todo bien, todo en popa Ahora es no tocarlo No lo toques Hasta que llegue A 500 Voy por 119 118 118 15 14 12 11 10 No, muy mal, eh 109 108 107 Así no subí a 500, eh Pero no, hay productividad buena Subirá ¿Ves? 123 Sube, sube Sube, borrita Es de esos de pensar A mí me mola Me mola, me mola ¿Por favor? 207 157 158 158 179 169 Eh, ¿qué le pasa a eso? No produce, ¿por qué? Ah, digo si está todo bien Está todo bien, lo que pasa es que así me va a tirar horas para llegar a los 500 ¡Vamos! Y si hago algo más, verás tú como la lioparda Mira, verás Ya faltan consumers Ahora pongo un deso Me da miedo ponerlo Y ya falta el insul Ahora falta agua Ahora falta más leisures Bueno Ahora sube un pelín más Ahora sube un pelín más Nada, eso no es sospecible, tengo que poner Uno más Venga Venga, que podemos Venga, que voy ya por el tercer piso Que esto ya es un nivel Esto ya es un nivel Señores ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Demoneys Son 0,47 Y si pongo otro de estos De electricidad va a palmo Si pongo otro de estos Tengo que poner más de electricidad Tengo que poner Más apartamentos Con los consumers No Pero es que así me va a tirar dos horas Allá vamos Allá vamos Bien Bien Bien, 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 bien Vamos a ir así Poquito a poco Bien, bien Bien, bien La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vamos allá Ahora tengo que poner otro apartamento Ahora me pide Leisure de este Me pide electricidad Y me pide agua Y ya estoy en uno y pico Y subiendo Proseguimos Otra retae... ¡Eso que era! Vamos a ver si yo quiero quitar ese... Bueno, porque se queda así En vez de ponerlo así Vamos a poner... Eso así, porque si no... Visto lo visto se rompen los árboles Bueno, a lo que íbamos... Otra tienda de retae... Otra tienda de retail... Otro apartamento... Otro leisure... Cero... En cero no se puede quedar... Siempre subiendo... Vale... Y el electricidad no se puede quedar en cero... Siempre subiendo... Lo he hecho al revés... Eso tiene que ir fuera... Es así... Y ponemos... La tienda... Con la tienda... ahi el apartamento aqui el de Isure lo ponemos ahi ese pondremos ese aunque se va a caer pero bueno ya casi estamos pero no no electricidad ¡Bien! ¡Nos lo hemos pasado! ¡Wow! Está complicado, mirad, he tenido que hacer cuatro pisos, bueno cinco, estaba haciendo ya, para hacerlo, imaginaos... El challenge, el último. Y yo quiero mirar, voy a guardar la partida, porque quiero mirar en modo sandbox, eso saca cultura, madre mía, peces y vegetales. ¡Oh my god! ¡Estamos locos! Market, gringos... Vale, vamos a guardarlo. Y vamos al menú, porque quiero ver por último el sandbox. El modo sandbox. Warboarding. O... El hut. ¿Creamos un mundo o un hut? Vamos a crear un hut. Que es lo mismo que estás haciendo ahora, pero gigantesco, creo. Y aquí te permite, pues... Poner todo a esa montaña, no sé para qué serán montañas, pero para algo será. ¿Para algún horno? Van... Madre mía, enfermedades también... Un incinerador. ¡Avejas! ¡Avejas! Y un cementerio y todo. Vamos a ver cómo sería lo de crear el mundo. Vamos a ver cómo sería lo de crear el mundo. Vamos a ver cómo sería lo de crear el mundo. Pues va a ser que no. Pues va a ser que no. Coming soon. Coming soon. Vamos. He hecho 3 de 17. Y me ha costado, vamos. Mil consumers. ¡Oh my god! ¿Qué? Attract 10 consumers in inhabitants to your neighborhood. Bueno chicos, pues... Yo espero que sea Usami, sí. Es un juego difícil. Bastante difícil. Te tienes que comer muchísimo a la cabeza. Y... Y... Es... El típico builder, pero... O sea, constructor de ciudades, pero... En plan... Cómete la cabeza. Y en plan cuadradito. Todo muy acumulado. Muy... Muy junto. A mí la verdad es que me ha gustado. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre lo subiré a Youtube. Para que la gente lo pueda ver. El juego lo podéis comprar en Steam. Vale 8 euros. Y... Nos vemos.